Don Perro, Tienda Virtual y ANF, El Alimento de Campeones, presentan Bienvenidos a Gran Compañero, soy Mariana Meda y hoy vamos a estar hablando del Schnauzer Miniatura. El origen de esta raza se sitúa en Alemania. Schnauzer significa hocico. Hasta el siglo XIX se les consideraban pincher de pelo duro y acompañaban a los caballos de las diligencias y cazaban los roedores en las caballerizas. Eduardo Gainza es criador de Schnauzer y nos habla desde el punto de vista de los expertos de esta raza. Eduardo, ¿de dónde viene esta raza? El Schnauzer es una raza alemana. Son perros que están en el rango de perros de guardia dentro de la organización mundial, la FCI. En Estados Unidos están considerados como perros de tipo terria. Según la Federación Canina Internacional, el Schnauzer pertenece al grupo 2, donde se encuentran los perros tipo pincher, molosoides y perros de montaña. Estas razas son consideradas de trabajo. En cambio, en el American Kennel Club, el Schnauzer está clasificado en el grupo 4 de los terrier y está conformado por perros cazadores de tamaño pequeño que persiguen presas en madrigueras. ¿Cuáles son las características principales del Schnauzer? Estos son perros de un tamaño pequeño, entre 30 y 35 centímetros de altura, medido desde la cruz, que es esto que está aquí, hasta el piso. El tamaño, tanto para las hembras como para los machos, es de 30 a 35 centímetros hasta la cruz y pueden pesar desde 4 kilos y medio hasta 7 kilos. Su pelaje es doble y tiene una lanilla interna de protección y una capa externa de pelos duros y bien pegados en todo el cuerpo. Los colores aceptados son el negro, sal y pimienta, negro y plata y también el blanco puro. Es muy característico de ellos su barba larga y sus cejas largas, con bigotes así, eso es muy característico de ellos. Yo había visto muchos Schnauzers en la calle, pero nunca había tenido la oportunidad de tener uno así tan cerca y me impresiona. ¿Lo áspero que tienen el pelo aquí arriba? Es un perro que tiene características de tener el pelo duro de la capa y el pelo suave de las patas. El pelo duro de la capa se logra a través de un trabajo que se hace arrancando el pelo. Los Schnauzers no mudan pelo, por eso uno tiene que hacerle el trabajo de arrancarle el pelo. Que se llama el stripping, ¿no? El stripping, sí. ¿Les cortan la cola a estos perros siendo cachorros? La cola y las orejas. En Europa ya está prohibido la mutilación de los perros, ya no se puede estar cortando orejas ni rabos. A partir del año 2000 había una prohibición de hacerlo. Sin embargo, en algunas razas es bueno cortarle las orejas por cuestiones de salud. Son perros de un carácter fuerte, muy ladradores. Son perros que están constantemente con cualquier ruido, con cualquier cosa, alerta. Su trabajo de guardia más que todo es de alarma. Avisan, ladran mucho, todo el tiempo. Son muy alerta, son muy cariñosos. ¿Y qué te llama la atención? ¿Por qué decides criar los Schnauzers? Bueno, siempre me ha gustado la raza. Me gustan esas características de ser valiente. Estos son perros muy valientes. Son perros que no le tienen miedo a nada. Son perros muy cariñosos. Entonces, ese tipo de características hace que uno de verdad se identifique con la raza y le guste. El Schnauzer tiene que ser un perro para una persona que tenga tiempo para dedicarle. No es un perro para estarlo dejando solo, descuidado. Es un perro que le gusta estar acompañado mucho, mucho. A él le gusta estar con las personas todo el tiempo. Entonces, no es un perro de alguien que vaya a salir y a volver en la noche y no lo vea ni nadie lo vea. Es un perro que requiere tiempo porque hay que peinarlo, hay que mantenerlo. Son perros muy juguetones. Por eso es que es muy importante que la gente sepa qué perro quiere tener. Porque si a alguien no le gusta la bulla de un perro y compra un Schnauzer y lo va a estar regañando, el perro no tiene la culpa. Esa es su naturaleza. ¿Cómo se llaman tus perros? Este se llama Winston. Este perro ha sido un perro muy exitoso en el ruedo. Hace un año quedó perro número dos de todas las razas en Venezuela, Schnauzer número uno. ¿Y ella? Ella acaba de empezar a competir ahorita, ya figuró muy bien en la raza, ganó sus puntos. Estos bebés todavía no han competido. ¿Cuánto tiempo tienen de vida? Esta embrieta tiene tres, ella tiene tres meses. Háblanos de la alimentación. ¿Qué recomiendas? Mira, este, la alimentación es indudable que tiene que hacerse con alimento seco. Eso realmente es lo mejor que uno puede hacer por su mascota. ¿Cada cuánto tiempo recomiendas tú bañar a estos animalitos? Bueno, ahí va a depender de la actividad que tenga el perro. Yo siempre digo, la menor cantidad de veces que se tenga que bañar un perro es mejor. Ahorita vamos a mostrar cómo se debe bañar un Schnauzer. Vamos a verlo. Gracias. Ahora es más fácil consentir a tu mascota. Con un clic podrás comprar desde el alimento Super Premium hasta su propia casa en la tienda virtual de Don Perro. Desde hace 30 años te acompañamos en el cuidado de tu perro y de tu gato. Dale todo tu amor con un clic y en la puerta de tu casa. Ahora, tienda virtual de Don Perro, donde las mascotas son familia. ¿Quién no desea lo mejor para su mejor amigo? ANF sabe que ellos no son solo nuestras mascotas, son nuestros grandes compañeros. Por eso ofrecemos un alimento Super Premium con triple fuente de proteínas y en paquetes que mantienen la calidad del alimento. ANF, hecho en los Estados Unidos. Solo disponible en las tiendas Don Perro. ¡Suscríbete al canal!